Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la Corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no sólo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Muchas gracias, don Gonzalo, señor director, muchas gracias, queridos amigos, colegas, por estar aquí. Y bueno, les voy a leer, puesto que es una lectura estatutaria, un trabajo que les presenté, que preparé para hoy que se llama Tres perspectivas del estudio de la conquista de México. Así lo comencé. Es para mí un honor muy especial dar en esta Academia Mexicana de la Lengua mi primera lectura estatutaria. Pese a que es un tema que he estado tratando de manera obsesiva a lo largo de estos años de conmemoración del quinto centenario, 2019, 2020, ahora 2021, quiero hablarles a ustedes de la conquista de México, motivado por la altura del pensamiento y lenguaje que congrega esta Academia y la variedad de sendas que en ellas se entrecruzan, que me inspiran a precisar mis ideas, más aún en un tiempo estatutariamente breve. Lo que llamamos conquista es un acontecimiento lleno de consecuencias. Tal vez después de la Revolución Agrícola sea la revolución más importante de la historia de México, más radical que la independencia, la reforma, la revolución mexicana. Pero eso que desde un primer momento se llamó conquista, conquista y pacificación de esta tierra, es en realidad muchas cosas más. Es un nudo infinitamente complejo, de difícil análisis debido a la limitación de las fuentes y sus problemas, políticas, además de las implicaciones patrioteras y personales, que despierta el tema en la sociedad y aún en los ambientes académicos. Son tantos los caminos de investigación y reflexión que la conquista suscita, que me pareció que una manera de ordenarlos para que cada quien pueda considerarlos uno por uno y en su concatenación, podría ser acomodarlos de acuerdo con las tres temporalidades que propuso el historiador francés Fernand Baudel, de la segunda generación de la Escuela de los Anales, en su gran libro sobre el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, de 1949. Estas tres temporalidades, se recordará, son la larga duración, las grandes estructuras, que abarca lo que se mide en miles de años o más, la duración media, el tiempo coyuntural, que abarca lo que se mide en décadas y siglos, y la corta duración, la historia de los acontecimientos, que abarca lo que se mide en años, meses, días, que Baudel llegó a reducir a mera espuma sobre la ola del mar, en un pasaje después suprimido en la segunda edición de su Mediterráneo. Si consideramos la conquista de México desde esta perspectiva triple, la larga duración abarca sus antecedentes remotos, que conducen al encuentro de dos mundos, de América y Eurasiáfrica, en 1492, que nos permite entender por qué trajo al conjunto del continente una catástrofe demográfica, la más grave de la historia de la humanidad, y un conjunto de cambios tecnológicos, ecológicos, económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, lingüísticos, entre otros, que conforman una verdadera revolución. La duración media nos permite abarcar otros aspectos de la conquista, como sus antecedentes ibéricos, la reconquista, y mesoamericanos, el imperio mexica. La multisecular transición planetaria del modo de producción agrícola tributario al modo de producción industrial capitalista, así como las consecuencias de la conquista a lo largo de los tres siglos novohispanos y los dos siglos mexicanos. Estos temas han sido abundantemente estudiados por la historiografía universitaria mexicana y extranjera. La corta duración abarca lo que siempre se ha hecho, la narrativa de la conquista, o de las conquistas de México, que con el paso del tiempo ha acumulado una cantidad de fuentes que permite nuevas perspectivas de análisis. Ciertamente, la conquista ya no se ve como una mera lucha de españoles malos contra indios buenos. Desde la perspectiva de la larga duración, la conquista, dije, se acerca al concepto de encuentro de encuentro de dos mundos, que se difundió en la década de 1980 gracias al trabajo de don Miguel León Portilla, que transformó la celebración del festejo mexicano del quinto centenario del descubrimiento de América en la conmemoración del quinto centenario del encuentro de dos mundos. Pero en sí, no era nueva la idea de ver a 1492 como el momento en el que entraron en contacto dos mundos que hasta entonces habían permanecido aislados por milenios, durante los cuales desarrollaron diferencias que resultaron determinantes en lo relativo a las consecuencias epidemiológicas y tecnológicas del encuentro. Podría decirse que el descubridor del concepto de encuentro de dos mundos fue el historiador estadounidense Woodrow Bora, en su conferencia del Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en México en 1962, con su ponencia América como modelo, el impacto demográfico de la expansión europea sobre el mundo no europeo, publicada en español ese mismo año en la revista Cuadernos Americanos, de don Jesús Silva Herzog. En la ponencia, Woodrow Bora, de la escuela de Berkeley, que estudió la catástrofe democrática no hispana, comparó la conquista de América por los españoles en el siglo XVI con la conquista de la India por los ingleses en el XVIII. Ambas fueron violentas y trajeron un régimen de explotación y dominio racial. Y hasta podría decirse que los ingleses se portaron peor con los indios de la India que los españoles con los indios de las indias. Y sin embargo, la conquista de América trajo una catástrofe demográfica en todo el continente, mientras que en la India no hubo baja demográfica alguna. La explicación se le impuso con claridad a Bora. La diferencia es el grado de aislamiento anterior a la conquista. Los ingleses y los indios, los europeos y los asiáticos y los africanos habían estado en contacto a lo largo de milenios por exploraciones, comercio y guerra, y fueron compartiendo enfermedades infecciosas, además de mercancías, inventos y más. La epidemia más conocida es la peste negra del siglo XIV que se llevó la mitad de la población europea, ocasionada por comerciantes como Marco Polo que llegaron a la China. Y poco a poco los habitantes de cada región formada por Europa, Asia y África, unida por tierra y sobre todo por el mar Mediterráneo, fueron desarrollando anticuerpos contra cada enfermedad infecciosa que iba llegando. En cambio, cuando estas enfermedades llegaron juntas de golpe a América a partir de 1492, provocaron una catástrofe mayor, pues la población no había desarrollado anticuerpos contra ellas. Varios autores siguieron los caminos del pensamiento de Bora. En Francia, Pierre Chonu, Emmanuel Leroy Ladurie. En Estados Unidos, William McNeil, Alfred Crosby, James Lockhart, Jared Diamond. Todos ellos ampliaron y precisaron los alcances de la idea. La historia de larga duración de la conquista podría retrotraerse al momento en el que hace 175 millones de años, el macrocontinente llamado Pangea se dividió en dos grandes partes desiguales. Por un lado, América, la más pequeña, y por otro, la más grande, el macrocontinente formado por África, Asia y Europa, que se ha llamado Eurasiáfrica. Ambos mundos tuvieron desarrollos diferentes en cuanto a flora y fauna, que condujeron a la aparición de humanos en las calientes tierras de África hace dos millones y pico de años, y a la aparición de Homo sapiens hace doscientos mil. Los hombres expandieron a Asia y Europa donde se adaptaron a medios ambientes y enfermedades infecciosas de zonas templadas y frías, hasta que recientemente, hace apenas 20 mil años, se dio el paso a América, que por eso es el nuevo mundo, frente al viejo. Se piensa que el tránsito por el gélido estrecho de Bering no fue propicio para el paso de enfermedades de zonas tropicales y templadas, por lo que los americanos no desarrollaron defensas contra ellas cuando las trajeron los europeos, a partir de 1492. Más adelante, con el fin de la última glaciación hace unos diez mil años, se derritieron los hielos de los polos, subió el nivel del mar y se cerró el paso por Bering, y ambas partes de la humanidad quedaron separadas. Vinieron diez mil años de soledad, que terminaron con el primer viaje de Colón, aunque él nunca supiera que había descubierto un nuevo continente. El poblamiento tardío del nuevo mundo tuvo dos consecuencias. La primera es que la abundancia de sus recursos vegetales y animales, un paraíso americano virgen, atrasó la transición a la agricultura, que se dio unos tres mil años después en el nuevo mundo que en el viejo. Lógicamente, las civilizaciones americanas, Mesoamérica y los Andes, surgieron miles de años después que las del viejo mundo, todo lo cual influyó en el desarrollo tecnológico. La segunda consecuencia del poblamiento tardío del nuevo mundo fue que los grandes animales americanos no tuvieron tiempo para desarrollar el instinto de huir de los intrusos cazadores humanos. Para decirlo de algún modo, no habían desarrollado defensas contra nosotros, por lo que los exterminamos rápidamente. Fue nuestro paraíso perdido, lo cual canceló la posibilidad de la domesticación en América de algunos de estos animales, uno de los cuales era el caballo. De este modo, mientras que en el viejo mundo se dio el complemento de la agricultura con la ganadería, en el nuevo se dio el de la agricultura con la cacería, que conservó su importancia. Visible en el predominio de sociedades teocráticas, militaristas, sacrificiales y aún antropófagas, pues la guerra funcionó como una forma de cacería, debidamente ritualizada. La ausencia de ganadería en el nuevo mundo, la excepción son los camélidos andinos, también influyó en el desarrollo tecnológico y en el epidemiológico, pues en el viejo mundo la convivencia de humanos y ganado trajo la aparición de epidemias como la viruela y el sarampión, que habrían de ser letales en América. De modo que los europeos trajeron a América enfermedades desarrolladas a lo largo de cientos de miles de años de vida paleolítica, unas y de miles de años de vida agrícola y ganadera, otras más. Así, durante los diez mil años de aislamiento, el nuevo y el viejo mundo desarrollaron diferencias epidemiológicas y tecnológicas que habrían de resultar decisivas en el momento de la conquista. Fueron decisivas en cuanto al desenlace inmediato de la conquista, la victoria española, por el efecto física y mentalmente devastador de las epidemias y por la superioridad tecnológica militar española, que funcionó como catalizador, como se dice, para que los señoríos mesoamericanos se atrevieran a aliarse con los españoles para enfrentar sus hasta entonces temidos tiranos mexicas, que imponían con guerras y castigos ejemplarmente feroces, el pago de pesados tributos y el respeto a sus rutas comerciales. Las diferencias epidemiológicas y tecnológicas entre los dos mundos también resultaron fundamentales en cuanto a las consecuencias de la conquista. Ya mencioné la catástrofe demográfica del orden del 80 o 90 por ciento y la revolución tecnológica, que trajo varias otras transformaciones en aspectos de la vida. De hecho, puede decirse que la catástrofe demográfica y la revolución tecnológica se hubiesen producido de todas maneras, aunque los conquistadores españoles hubiesen sido repelidos y no hubiese habido conquista. Piénsese en el desarrollo extraordinario en la nueva España del ganado mayor y menor traído por los españoles de las islas santillanas, que se hubiese dado sin necesidad de conquista. De modo que muchas consecuencias que atribuimos a la conquista, más bien en rigor, se las podemos atribuir al encuentro de dos mundos. Pero aquí nos estamos metiendo en la segunda de las temporalidades del cordel, la duración media. Como lo mencioné, referida a la conquista, tal vez en esta duración habría que incluir temas como los siete siglos de la llamada reconquista española, el término es del siglo XIX, que concluyó con la toma de Granada en 1492 en yunguiana sincronía con el viaje de Colón y la gramática castellana de Nebrija, y que hizo de los hombres que conquistaron las islas y el continente americano unos expertos guerreros y además conocedores de otras religiones y culturas. En el tiempo medio también habrá que incluir la transición multisecular que comenzó en Europa, de las sociedades agrícolas tributarias a las sociedades industriales capitalistas. El descubrimiento y la conquista de América van a jugar un papel importante en este proceso, como lo reconocieron Adam Smith y Karl Marx, con la mundialización del comercio y la producción de oro y plata, la mercancía dinero, entre otros productos. Pero me atrevería a conjeturar que el viejo mundo estaba ya encaminado rumbo al capitalismo, aunque América no hubiese existido, si bien el proceso hubiese sido distinto. Las consecuencias de la transición europea al capitalismo fueron mucho más drásticas para América, que a partir del encuentro de 1492, hubo de absorber tanto el patrimonio tecnocientífico de miles de años del viejo mundo precapitalista, como la aceleración de este desarrollo que la transición al capitalismo impulsó desde el siglo XVI. Sin embargo, en medio de estos grandes cambios, la conquista de México y de Hispanoamérica por la corona española trajo un celoso aislamiento, un proteccionismo que defendió a sus dominios de los avances corrosivos del capitalismo inglés, que entraría de lleno en Hispanoamérica tras las revoluciones de independencia. Este aplazamiento se ve de manera más clara si consideramos que los españoles, con su sociedad tradicionalmente dividida nobles y comunes, conservaron la organización social de los mesoamericanos, igualmente dividida entre Pipiltin y Masehualtin, y sus unidades sociopolíticas, sus reinos o señoríos, llamados altépetl por los nahuas, renombrados pueblos de indios por los españoles, con sus propios cabildos indios, formados por un gobernador y varios alcaldes y regidores, además de alcaldes, fiscales y escribanos, todos indios del pueblo. Este ámbito de convivencia corporativa barroca, como le llamó el filósofo Bolívar Echeverría, desapareció a partir del siglo XIX y el historiador Enrique Semo acertó cuando vio a la independencia, la reforma y la revolución, como nuestro ciclo de las revoluciones burguesas. En mucho, los procesos que se desarrollaron durante los tres siglos de dominio español en México estuvieron relacionados con la catástrofe demográfica. La población indígena del centro de México alcanzó su punto más bajo a mediados del siglo XVII, con un millón de personas, y a partir de entonces comenzó su periodo de recuperación. En el sureste, la población indígena alcanzó su punto más bajo en el XVIII y en el norte, en el XIX. Aunque la catástrofe fue terrible, la extinción de la población indígena no fue total, como lo había sido la de la población de las Islas Antillanas y de las costas del continente americano. A lo largo del periodo colonial, la población indígena novohispana fue siempre mayor que la población no indígena, y en su mayor parte vivía en sus pueblos de indios y hablaba sus propios idiomas. Esta población indígena fue la condición de posibilidad del mestizaje que se comenzó a dar en el siglo XVI, en los diferentes lugares de convivencia, las haciendas, minas, obrajes, villas y ciudades de los españoles. Bien lo vio don Joaquín García Casbalceta. El siglo XVI fue el más importante de la historia de México, pues entonces se dieron los cambios que hicieron a México lo que es. Se organizó un sistema político virreinal que duró casi tres siglos, basado en el equilibrio de poderes de las múltiples corporaciones, regido por un sistema legal, funcional y flexible, que incluía a los pueblos de indios como corporaciones legalmente reconocidas. Los encomenderos y esclavistas de la primera sociedad colonial fueron sustituidos por los mineros, hacendados, comerciantes y empresarios españoles que pagaban un salario a sus trabajadores, indios, libres o forzados. Se expandió el territorio de la Nueva España al norte, que los mexicas no habían podido conquistar. La presencia española se hizo sentir con la fundación de ciudades, cabeceras de provincias y sedes de los obispados. Y fue sobre todo el momento en el que se dio la conquista espiritual, que García y Casvalceta documentó, y Robert Ricard estudió, seguido por Kubler, Gruszynski, Crou y otros autores. Aunque la cristianización de México ciertamente no se dio en 50 años y fue un proceso largo y variado, se reconoce la profundidad de la transformación realizada en un tiempo relativamente rápido, lo cual requiere explicación. Más allá de la imposición violenta por los conquistadores, pudo influir el hartazgo de la gente con la religión militarista sacrificial antropófaga exacerbada en el imperio mexica. Pero en lo inmediato influyó la alianza de los pueblos y sus autoridades indias con los frailes, que los defendían de los estragos de las epidemias y de los abusos de esclavistas encomenderos, terratenientes y funcionarios españoles, y los ayudaban a consolidar su organización política como pueblo con gobernador y cabildo indios, reconocido en los tribunales. Esta alianza de los frailes con los pueblos se expresó de manera notable en la gran cantidad de conjuntos conventuales construidos por los frailes y los indios de los pueblos, extraña prolongación novohispana del afán constructivo mesoamericano prehispánico, y también afirmación del pueblo como cabecera por encima de sus sujetos y frente a las otras cabeceras indígenas. Un elemento fundamental de la conquista espiritual fue que no implicó la españolización general de la población indígena, que va a ser cristianizada en sus propias lenguas, que los frailes aprendieron y en las cuales escribieron, con el apoyo de sus colaboradores indios, obras de doctrina cristiana, vocabularios, gramáticas e historias, que constituyen una aportación significativa al conocimiento del hombre y de la babel americana de lo que nos habla doña Ascensión Hernández Triviño, en un tiempo en que apenas comenzaba el estudio de las lenguas vernáculas europeas. Ayudaron a los frailes en este trabajo sus alumnos y colaboradores indios, hijos de los gobernadores tradicionales que sí aprendieron, no sólo español sino también latín y a veces griego y hebreo, doctrina cristiana, teología y más, algunos de los cuales regresaron a sus pueblos para ocupar cargos de gobierno y de escribanos que asentaron la gran cantidad de textos jurídicos en náhuatl y otras lenguas indígenas que hoy podemos leer. Pasemos rápidamente a la corta duración de la conquista, la historia de los acontecimientos. ¿Es la mera espuma encima de la ola como lo pensó en un momento Fernández Rodel? Es difícil decir en realidad si los acontecimientos puntuales de la conquista hubiesen cambiado mucho los desarrollos posteriores y sin embargo es necesario recordar que Hernando Cortés, nombre con el que aparecen los documentos, y sus hombres cercanos en la costa veracruzana compartían el deseo de establecer un sistema de explotación de los indios de la provincia de Uluacán, como le decían a México, con encomienda y esclavitud para explotar las minas de oro, semejante al que existía en las islas santillanas, pero evitando la destrucción total de la población, lo cual se proponían hacer repartiendo a los españoles las encomiendas según los pueblos y caciques, para no romper su unidad básica de vida, y utilizar a los caciques, antillanismo más fácil de pronunciar la palabra náhuatl tlatoani para establecer un sistema de dominio indirecto benéfico para los indios, los españoles y la corona. En 1542, Fray Bartolomé de Las Casas, enemigo sin embargo de Cortés, reconoció que en la provincia de México la cosa no estaba tan mal como en otras partes de las indias. No duraría mucho el dominio de los encomenderos y esclavistas en la Nueva España, pero sí permanecieron los antiguos altépetl, conformados como pueblos de indio. Ciertamente, se pueden hacer grandes divisiones en la manera en que se ha escrito la conquista. Favorable a ella en la Nueva España. Desfavorable por parte de los liberales, Carlos María de Bustamante. Favorable por parte de los conservadores, como Alamán y García Casbanceta. Adversa por parte de los priistas del siglo XX y sus continuadores. Y en 1985, Octavio Paz, en el periódico madrileño ABC, publicó su lúcida reflexión sobre el nuevo mundo y conquista, que pidió tomar a Cortés ya no desde el punto de vista del mito, sino de la historia. Y este es el camino que seguirá mi padre en su Hernán Cortés de 1990, que por cierto, acaba de reeditar el fondo en su sección de obras de historia. En esta perspectiva, lo que se advierte en el conocimiento de la conquista como historia de acontecimientos es el aumento progresivo de los documentos disponibles para estudiarla. Las cartas de Cortés fueron publicadas en su tiempo, pero pronto fueron prohibidas, como lo fue también la historia de la conquista de México de López de Gómara, de 1552, que, sin embargo, funcionó como detonador para la elaboración de las historias de Francisco Cervantes de Salazar, de Bernal Díaz del Castillo, y hasta, como lo notó Ascensión Hernández, del libro 12 de la historia de Zagún y sus colaboradores náhuas, en náhuatl, en español y con imágenes. Todas estas obras se publicarían más tarde, por lo que la publicación en 1615 de la monarquía indiana fue muy bienvenida en su época, porque retoma varias de estas fuentes inéditas, y en nuestra época también es bienvenida porque incorporó varias otras fuentes indígenas, algunas de ellas perdidas, y que Miguel León Portilla y su equipo localizaron e identificaron en el tomo séptimo de la edición de la UNAM de la monarquía indiana. En el siglo XVIII, tanto el regalista arzobispo Lorenzana como el jesuita criollo clavijero incorporaron fuentes indígenas a la historia de la conquista. En el siglo XIX, William Prescott, en su History of the Conquest of Mexico, de 1843, aprovechó todos los libros disponibles en bibliotecas y varios documentos de archivo que el joven Garcícas Galceta le pedirá que le mande en cuidadosas copias. Y en España se publicaron extensas colecciones de documentos y débitos, de Historia de España, de las posesiones españolas en América y en Oceanía, y la de posesiones españoles en América y Ultramar, las Cartas de Indias, entre varias otras, además de las que publicaron en México el liberal Carlos María de Bustamante y el conservador Garcícas Galceta, continuados en el siglo XX por Francisco del Paso y Troncoso, Francisco de Icaza, don Silvio Zavala y mi padre José Luis Martínez, y los cuatro tomos de documentos cortesianos que acompañan a su Hernán Cortés, entre otras publicaciones. Y Enrique Krause advirtió el procedimiento analítico de Manuel Orozco Iberra en su Historia Antigua y de la Conquista de México, que no narra un episodio como el de la muerte de Moctezuma en sí mismo, sino en función de lo que los diferentes documentos dicen al respecto, para que el lector inteligente piense por cuenta propia. Una apertura de fuentes particularmente importante sobre la conquista fue la que realizaron el padre Ángel María Garibay y Miguel León Portilla en 1959 con su visión de los vencidos, que dio a conocer una traducción al español del texto náhuatl del libro XII sobre la conquista de la historia de Sahagún y un fragmento de los anales de Tlatelolco. Aunque lejos de representar en general la visión de los vencidos, esos textos nos dan el punto de vista mexica-tenochca. No nos dan el punto de vista mexica-tenochca, sino el punto de vista mexica-tlatelolca de la conquista. Y estos son los únicos testimonios que nos quedan en náhuatl de la conquista. Pero a partir de entonces despertó el interés no solo por los textos escritos en náhuatl con caracteres latinos, sino el interés por el punto de vista indígena en la conquista. Precisamente, y su participación, precisamente en ese mismo año de 1959, Garibay y León Portilla fundaron la gran serie de estudios de cultura náhuatl que dio cuenta de la vitalidad historiográfica en México y el extranjero del punto de vista náhuatl sobre la conquista. En este camino, a partir de 1976, James Lockhart amplió los estudios náhuatl a los textos judiciales cotidianos producidos en los pueblos de indios a lo largo de los tres siglos novohispanos, que mostró la vitalidad del altépetl, el señorío, que permitió entender este elemento de continuidad antes y después de la conquista, así como durante la conquista permitió entender la lógica de cada una de las alianzas de los altépetl con los españoles contra los mexicas primero y contra los demás pueblos de Mesoamérica y Aridoamérica después. Esta perspectiva ha cobrado fuerza en el mundo académico estadounidense, postulándose como una nueva historia de la conquista, atenta al punto de vista de cada uno de los señoríos participantes, que busca atribuirles agencia, como dicen, a los indios y quitarse la cortés. Al destacar la participación indígena en la conquista y las conquistas regionales de México, se ha llegado incluso a entrecomillar o negar el término conquista en la suposición de que estos indios habían sido conquistadores y no conquistados. Pero los aliados indios de los españoles, tras la conquista, regresaron a sus pueblos, donde los esperaba un codicioso encomendero presto a imponerles un pesado tributo en oro, productos, trabajo y aún esclavos. Ni los vitales aliados tlaxcaltecas se salvaron de pagar tributo al rey, aunque no lo hicieron a un encomendero, sino a un corregidor. Mencioné la gran actividad en la publicación de documentos relativos a cortés y a la conquista que se dio en los siglos XIX y XX. Culminan en este cierto sentido en los cuatro tomos de documentos cortesianos publicados por mi padre. Más recientemente, en el siglo XXI, la historiadora María del Carmen Martínez Martínez continuó la labor de mi padre al publicar varios documentos cortesianos importantes relacionados ambos con el vínculo de cortés con España, con su padre Martín Cortés y su madre Catalina Monroy, y con su procurador en la corte, el licenciado Francisco Núñez. Carmen Martínez también publicó y estudió la petición del 20 de junio de 1519, el documento más antiguo escrito por los españoles en México, y en varios estudios dio cuenta de su preciso conocimiento de los documentos cortesianos. Precisamente, a lo largo de los años, Carmen Martínez ha estado realizando un catálogo razonado de los documentos cortesianos, continuación del trabajo de mi padre, que informa sobre la ubicación de cada documento en los archivos, su contexto, publicación, estudios, vínculos. Carmen Martínez confirmó no sólo los graves descuidos de las transcripciones del siglo XIX de los documentos sobre la conquista, aún las de García y Casbalceta, y la necesidad de una aproximación mucho más, una aproximación filológica mucho más cuidadosa a los documentos. Ahora más fácil, gracias a los recursos informáticos, por cierto, como los que nos acaba de mencionar Concepción Compagni, respecto al Cordia Maravilloso. Y concluyo diciendo que muchos secretos nos quedan por descubrir entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor director. Gracias, señor director. Gracias, señor director. Gracias, señor director. Gracias, señor director.